Cuando te cierren las puertas, él te dirá Ya escuchaste bastante, es la hora de actuar Cuando te cierren las puertas, él te dirá Remamar adentro y tú pescarás Desde hoy mi apóstol, tú serás Y echaré mis redes, Señor, porque yo te amo Y echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo Y echaré mis redes, Señor Porque yo te amo Y echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo Yo te amo Ya estoy mar adentro contigo, Señor Ya no tengo miedo, no tengo temor Hoy tengo un amigo en mi corazón Y echaré mis redes, Señor, porque yo te amo Y echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo Y echaré mis redes, Señor, porque yo te amo Y echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo Y echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo Y echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo Yo te amo Yo te amo Y echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo Y echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo Cuando me sienta vergüenza la gente Tú estarás allí Cuando me cierren las puertas Tú me dirás Escador de hombres, tú serás Cuando se burle la gente Tú estarás allí Cuando me cierren las puertas tú me dirás Remamar adentro y se convertirán Pescador de hombres tú serás Y echaré mis redes, Señor, porque yo te amo Y echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo Y echaré mis redes, Señor, porque yo te amo Y echaré mis redes, Señor, porque confío y te amo A mí me echaron las redes, hermanos, en fe Valientes que se arriesgaron a echar su red Con el rosario en mano y mirando la cruz Te invito, hermano, amigo, a seguir a Jesús Te invito, hermano, a seguir a mi amigo Jesús Ya escuchaste bastante, es la hora de actuar Cuando te cierren las puertas Él te dirá Remamar adentro y tú pescarás Desde hoy mi apóstol tú serás Desde hoy mi apóstol tú serás Ya escuchaste bastante, es la hora de actuar Y echaré mis redes, Señor, porque yo te amo Y echaré mis redes, Señor, porque yo te amo Ya estoy mar adentro, contigo, Señor Ya no tengo miedo, no tengo temor Hoy tengo un amigo en mi corazón Y echaré mis reyes, Señor, amor Y echaré mis reyes, Señor Porque yo te amo Y echaré mis reyes, Señor, porque confío y te amo Y echaré mis reyes, Señor Porque yo te amo Y echaré mis reyes, Señor, porque confío y te amo Y echaré mis reyes, Señor, porque yo te amo Y echaré mis reyes, Señor, porque confío y te amo Y echaré mis reyes, Señor, porque confío y te amo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.